Pero arrancan las competidoras de la penúltima de hoy en Golden Gate Field, retrasa la tordilla Annie Graham, se queda en el último lugar, salta rápidamente Atlantis Strike a tomar la punta, ataca Becca Taylor, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse por fuera la gata, luego lo viene haciendo por el centro de la cancha Greening to the Air, luego lo viene por la baranda tratando de meterse en la pelea de Great Highness, en el sexto lugar por fuera viene quedándose Red Hot Last, junto a ella aparece el 3, la iba está el 2, mientras que el 2 la tordilla Annie Graham. Está en la última colocación, 21-4, el primer cuarto de milla, Atlantis Strike está en punta, Becca Taylor la presiona, está solamente a medio cuerpo, en el tercero intenta movilizarse la gata, en el cuarto de Great Highness, en el cuarto aparece Greening to the Air, luego viene tratando de acercarse por dentro a Stale Dawn, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field, domina Atlantis Strike, ataca Becca Taylor por fuera, Becca Taylor está desplazándose, va a la punta, atropella ahora la gata junto al 1 para el segundo, pero se escapa el 6, la cara blanca, pupila de Steve Millady con Armando Ayuso y no puede estar galopando, ganó Becca Taylor, en el segundo el 1, el ejemplar de Green Heiner, tercero para el ejemplar de Stale Dawn, apareado con la gata.